Ya moviéndose bilateralmente con ese 1-2 en la mano derecha de Sor Rumbisay, con esos dos ángulos, una vez más Jesse Rodríguez. Bueno, pues ahí es muy complicado, también es cierto que el tailandés es muy peligroso en su potencia, en su fortaleza, por eso sí Jesse lo va a tener muy complicado el tailandés. Sin duda, primer round la ha llevado a la escuela Jesse Rodríguez, pero anterior en toda su variante, esa mano derecha, y luego con ese... Una vez que sale una mano del tailandés, la verdad es que muy contundentes, ahí vemos cómo iba asesinando moscas. Un bossor, y de mantener la concentración de la atención, Jesse Rodríguez Franco. Muy bien, la verdad que mostrando todas sus cualidades, te hacen mucho daño. Se hace, le da un golpe a Rumbisay. Aquí lo blanco y lo negro, estamos viendo, a veces denotan el cambio de golpes. Bien, ahora Jesse Rodríguez. La mano le mueve del sitio, le cambia... Es caos, no sabe lo que es el perder una peli. Se acabó. Cambia, cambia el destino del combateacho, fíjate que... Con el peligro continuo y constante de Luis Angíl Leuang. Ya la izquierda descendente que ha... Está claro, no sé qué te parece, Gancho y Hierro, que los golpes... Que al revés, ¿no? Jesse Rodríguez boxeando más técnico, golpeando bien... Pero con el peligro de Rumbisay. Porque, como decimos, el tailandés está buscando el tailandés poco a poco. Sí, tiene que seguir trabajando, eso es larga distancia. Ya el tailandés Rumbisay pone mucha presión. Pero lo de vivir de las rentas con saludar a ningún familiar que esté en la... Equivocado, ya sabemos lo que pasa. Y además, prisa. No tiene prisa. Es un auténtico muro. Y es lo que dice boxeo. Pues es, como siempre, subido en un té del tailandés. En el que no te puedes. Un tipo como el tailandés es fundamental. Es básica. Jesse Rodríguez tiene que evitar por todos los medios. Cheyap de derecha y evitando. Ahí se ha escurrido, no ha habido nada. Luego te va animando la movilidad. Y ahora... Bien ahora Jesse Rodríguez. Ha visto que tiene efectivamente ahí, como se daba cuenta... Segundo. Es en cada momento con bien peligrosos. Muy peligroso que mantiene además también un buen... Franco, eso efectivamente, muy bien ahora con ese gancho. Másimo el tercero de salida. Porque sabe que siempre va a tener un... ...saborador tailandés que tiene mucho peligro. Cuando uno se enfrenta a Rumbisay, un hombre que está acostumbrado a... ...derecha, desablochado otra vez el cordón de... ...viene ese jab de derecha, los dos, vamos a ver, viene... ...ganando la pelea, pero desde luego no se... ...Rober García y le fichó directamente. Dijo, oye, me parece... Un hombre que empezó a jugar al fútbol y que ahora en el... ...equivocó Robert García, es un bosaor que plasma... ...recto derecha de Rumbisay y mandándole ese contra... ...que él vaya ganando... ¡Bien ahora! Ese 1-2... ...confiado, no puedes tener las altos... ...a Jessy Rodríguez, quizás un asalto. ...el eliminación ahora, tanto con la mano izquierda como con la mano derecha. Jessy Rodríguez que en este séptimo... Ahora sí, 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 sí. Pero... ...tiene muy frontal Rumbisay, está trabajando ahora. ¡Otra vez! Muy bien, le acaba de llegar a la izquierda. Pero lo va a intentar Jessy Rodríguez que le está haciendo daño. ...de mi cuerpo derecho una vez más con todo... ...sobre todo inteligente porque no está cambiando golpes. Está en el jab de derecha, ¿cómo combina esos tres golpes ahora? Pues tiene que decidirlo en el instante. Acaba de comentar, no quiere intercambiar golpes con Rumbisay. ...de hecho de Rumbisay prácticamente está a punto, evidentemente, Jessy Rodríguez... ...y haciéndole fallar, fíjate, prisión de un francotirador. ¡Qué bien está peleable! Tanto con la mano izquierda como la mano derecha. ...a 10 de 15, puede acabar con él y lo va a acabar increíble. ¡Espectacular Jessy Rodríguez! Acción de Jessy Rodríguez. Y ahí lo tiene que parar el árbitro porque... ...a este muro llamado Rumbisay, pero desde luego, bueno, técnicamente... ...y la primera vez, la primera vez, el Juega Rodríguez. ¡Vamos a la primera vez!